Estás viendo Baby First en YouTube. Pinto colores, tengo esa virtud. Hago milagros, naranja y azul. Vi el morado y en uvas pensé. El verde me inspira y una forma pinté. Pienso en la fresa, la pinto bien roja. El sol amarillo, como algunas rosas. Amo los colores, son lo mejor. Te invito a jugar, a pintar con color. ¡Piti el pincel! Hola, soy Piti. El pincel, me encanta pintar usando diferentes colores, como... El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? Muy bien. ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. ¡Me gustan todos! Escojo el color según lo que desee pintar ese día. ¿Y qué te gustaría pintar? Yo pienso que hoy me gustaría pintar... ¡Una linda mariposa! ¿Qué color debería usar para pintar a la señora mariposa? ¡El naranja! ¡Naranja! Bien, hoy pintaré con naranja y comenzaré pintando una mariposa. Miren cómo vuela esta hermosa mariposa. Adiós, Piti. ¿Qué más puedo pintar con naranja? ¡Ya sé! ¡Una zanahoria! Miren qué naranja y crujiente se la ve. ¡Wow! Esa zanahoria estuvo realmente deliciosa. ¡Y muy, muy crujiente! Puedo usar el naranja para pintar unas pantuflas también. ¡Vean esto! Naranjas y suaves para caminar muy cómodos. ¿Saben qué más puedo pintar con el color naranja? ¡Un balón saltarín! ¡Sí! Sirve para jugar al baloncesto. ¡Sí! Hoy yo pinté con naranja. Hice una hermosa mariposa naranja y súper voladora. Una zanahoria crujiente. Unas cómodas pantuflas. Y un increíble balón muy saltarín. Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con naranja. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. ¿Y a ti también? ¡Adiós! Pinto colores, tengo esa virtud. Hago milagros naranja y azul. Vi el morado y en uvas pensé. El verde me inspira y una forma pinté. Pienso en la fresa, la pinto bien roja. El sol amarillo, como algunas rosas. Amo los colores, son lo mejor. Te invito a jugar, a pintar con color. ¡Piti el pincel! Hola, soy Piti, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores, como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar... ¡un auto! ¿Qué color debería usar para pintar mi auto? ¡Rojo! ¡Rojo! Hoy pintaré con rojo. Y comenzaré pintando... ¡un rápido auto! ¡Vean cómo salgo! ¡Room! ¡Room! ¿Qué más puedo pintar con rojo? ¡Ya sé! ¡Una deliciosa y fresca manzana! ¡Qué sabrosa se ve! ¡Se acabaron! ¡Son frutas muy ricas! ¡Puedo usar el rojo para pintar una pelota saltarina! ¡Vean esto! ¡Vean la pelota! ¿Saben qué más puedo pintar con rojo? ¡Una útil mochila! En la mochila hay un anotador, una lapicera y un libro rojo. ¡Qué divertido! Hoy pinté con rojo. ¡Hice un rápido auto color rojo que hace rum, rum! ¡Una sabrosa manzana! ¡Una pelota saltarina! ¡Y también una útil mochila roja! Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con rojo. Pintar colores me hace muy bien. Me gustan todos. Y... ¿a ti también? ¡Adiós! Pinto colores, tengo esa virtud. Hago milagros, naranja y azul. Vi el morado y en uvas pensé. El verde me inspira y una forma pinté. Pienso en la fresa, la pinto bien roja. El sol amarillo como algunas rosas. Amo los colores, son lo mejor. Te invito a jugar, a pintar con color. ¡Piti el pincel! ¡Hola! Soy Piti, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como... Como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan... ¡Todos! Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Mmm... Hoy me gustaría pintar... ¡Un pez! ¿Qué color debería usar para pintar un bonito pez? ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! ¡Hoy pintaré con azul y comenzaré pintando un pez! ¡Vean este pez azul! ¡Es muy buen nadador! ¿Qué más puedo pintar con azul? ¡Ya sé! ¡Arándanos! ¡Me encantan los arándanos! ¡Son sabrosos! ¡Si los puedes atrapar! ¡Puedo usar el azul para pintar un bello cielo! ¡Vean esto! ¡Vean qué bonito es el cielo azul! ¡Me dan ganas de salir! ¡Vean! ¿Saben qué más puedo pintar con azul? ¡Patines para pasear! ¡Estos patines saben cómo divertirse! ¡Hoy pinté con azul! ¡Hice un hermoso pez nadador azul! ¡Unos sabrosos arándanos! ¡Un gran cielo bello y azul! ¡Y unos divertidos patines! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con azul! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós! Pinto colores, tengo esa virtud Hago milagros, naranja y azul Vi el morado y en uvas pensé El verde me inspira y una forma pinté Pienso en la fresa La pinto bien roja El sol amarillo Como algunas rosas Amo los colores Son lo mejor Te invito a jugar A pintar Con color ¡Piti el pincel! ¡Hola! Soy Piti El pincel Me encanta pintar usando diferentes colores como El rojo El naranja El amarillo El verde El azul Y el morado ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito Me gustan todos Escojo el color Según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? Hoy me gustaría pintar ¡Un pato! ¿Qué color debería usar para pintar un lindo pato? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Hoy pintaré con amarillo Y comenzaré pintando un pato Oigan el grasnido del lindo pato amarillo ¿Qué más puedo pintar con amarillo? ¡Amarillo! ¡Ya sé! ¡Una deliciosa banana! ¡Vean qué apetitosa! ¡Es un perfecto bocadillo! ¡Oh, guau! ¡La banana fue muy sabrosa! Puedo usar el amarillo para pintar un bello narciso ¡Vean esto! Amarillo como un botón de oro Amarillo como un botón de oro ¿Saben qué más puedo pintar con amarillo? Un lápiz para dibujar Un lápiz para dibujar Ese lápiz amarillo hace bonitos garabatos Hoy pinté con amarillo Hice un ruidoso pato amarillo ¡Ja! Una rica banana Un bello narciso amarillo Y un lápiz para garabatear Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con amarillo Pintar colores me hace muy bien Me gustan todos Y a ti también ¡Adiós! Pinto colores, tengo esa virtud Hago milagros, naranja y azul Vi el morado y en uvas pensé El verde me inspira y una forma pinté Pienso en la fresa, la pinto bien roja El sol amarillo como algunas rosas Amo los colores, son lo mejor Te invito a jugar A pintar con color A pintar con color ¡Piti el pincel! ¡Piti el pincel! Hola, soy Piti, el pincel Me encanta pintar usando diferentes colores Es como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito Me gustan todos Escojo el color según lo que desee pintar ¿Y qué te gustaría pintar? Mmm, hoy me gustaría pintar una oruga ¡Oruga! ¿Qué color debería usar para pintar una peluda oruga? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré con verde y comenzaré pintando una oruga Las orugas verdes peludas me dan cosquillas ¿Qué más puedo pintar con verde? ¡Ya sé! ¡Deliciosos guisantes! ¡Mmm! Estos son mis vegetales favoritos Los guisantes son deliciosos y divertidos Puedo usar el verde para pintar bellas hojas ¡Vean esto! ¡Vean las bellas hojas verdes! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Medias! ¡Para mantenerte calentito! Estas medias mantendrán calientes y cómodos tus piecitos Hoy pinté con verde Hice una oruga verde y peluda Unos sabrosos guisantes Unas bellas hojas Y unas cómodas medias Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con verde Pintar colores me hace muy bien Me gustan todos Y a ti ¿También? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!